La primera vez que Chile va a tener una ley que garantiza una estrategia, un plan de eficiencia energética. ¿Qué significa? En primer lugar, fijarnos metas. Cada cinco años el Ministerio de Energía tiene que fijar un plan de eficiencia energética con metas que sean medibles y que tienen que ser cumplibles. Pero además los grandes consumidores de energía van a tener que hacer gestión de su energía. De forma tal que tengan conciencia de que la energía hay que cuidarla y que tengan que informar de su consumo de energía al Ministerio. Además de eso vamos a establecer estándares energéticos para las edificaciones, las casas, los edificios y para los vehículos. Neutralidad en materia de generación de carbono, es decir, cero carbono hacia el año 2050. Y para eso tenemos un plan que tiene cuatro pilares. Primero, descarbonizar nuestra matriz energética reemplazando el carbón por energías limpias y renovables. Segundo, electrificar el sistema de transporte público, reemplazando el petróleo y el combustible por la electricidad y el día de mañana el hidrógeno. Tercero, mejorar la eficiencia con que utilizamos y consumimos nuestra energía. Y cuarto, proteger y ampliar nuestros bosques.